¿Qué país es el mejor para vivir, Canadá o México? Te voy a contar siete cosas sobre cada país para que tú decidas cuál es mejor. Canadá es el segundo país más grande del mundo. Tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Es enorme, pero tiene un muy pequeño porcentaje de población. Actualmente ya alcanzó un número récord de 45 millones de habitantes que nunca en su historia lo había alcanzado. Y de estos, como una quinta parte, uno de cada cinco personas que vivimos aquí en Canadá son inmigrantes, vienen de algún otro país, de cualquier país del mundo. Canadá tiene salida al Océano Atlántico y al Océano Pacífico y tiene la costa más larga del mundo, con casi 243 mil kilómetros. Pero debido a la ubicación geográfica de este país tan al norte, pues mucha de esa costa es de un clima helado ártico prácticamente. Por su parte, la extensión de México es como de 2 millones de kilómetros cuadrados y tiene una forma única en el mundo, porque cuenta con dos penínsulas, la de Baja California y la de Yucatán, y con dos golfos, el de California y el Golfo de México. También aquí en México viven como 127 millones de habitantes, pero nada más, únicamente como el 1% de la población es de origen extranjero o inmigrante. En cuanto a costas, bueno, pues México tiene unos 12 mil kilómetros de costas, mucho menor que Canadá, pero con una variedad mucho más rica, porque el clima pues no es tan género como es en Canadá. Hablando un poco de la historia de cada país, Canadá fue colonizada por los ingleses y por los franceses hace mucho tiempo, desplazando a muchas tribus indígenas que vivían ahí originalmente. Es por eso que en Canadá se habla actualmente el idioma inglés y el francés. México, por su parte, bueno, tenía el mayor imperio precolombino, que eran los aztecas, pero también estaban los toltecas, los mayas, los zapotecos, y una variedad histórica que hasta la fecha se refleja en numerosos sitios arqueológicos y ruinas que son asombro de propios y extraños, francamente. Y bueno, luego México, como bien tú sabes, fue conquistado por los españoles y ahí dio paso, ahí dio pie a la creación de México como lo conocemos actualmente. Bueno, de hecho, con la historia de México podría ser para un vídeo completo, pero ese no es el punto. Otra cosa que quiero comparar para que tú vayas midiendo es el tema de la comida. ¿Cuál has oído tú que es la comida típica de Canadá? Pues exacto, es que no hay. Canadá, al ser un país de inmigrantes, básicamente, pues encuentras una cocina de todo el mundo prácticamente, pero no una, digamos, identidad gastronómica de ese país. Hay algunos platillos, por ejemplo, que sí solo los encuentras en Canadá, como el poutine, que pues no es más que papas fritas con algo de carne, queso y salsa que le ponen ahí para aderezar. Hay algunas muy ricas, otras no tanto, pero eso es lo más nacional, digamos, que encuentras en Canadá. Por el otro lado, ¿qué es lo que pasa con la comida en México? Bueno, tendríamos que hablar de qué región de México, porque cada una de ellas tiene sus platillos típicos. Algo bien importante que debes de tomar en cuenta también es la gente, el trato con la gente. Pensando, por ejemplo, en las personas que viven en Canadá, se les dice que los canadienses son muy fríos, y lo que sucede es que, pues, cada persona, digamos, está acostumbrada a no meterse, a no preguntar cosas que sean personales, no entrometerse, digamos, en vidas ajenas o en asuntos que no les compiten, lo dejan pasar. Incluso, por ejemplo, si vas caminando por la calle, pues cada quien anda en su rollo, es raro que se dirija la palabra, pero así es, y están acostumbrados. Entonces, claro, si tú le hablas a alguien para preguntarle, pues te va a contestar, ¿no? Pero no es muy común que se dé esa interacción totalmente lo contrario a como sucede en México, ¿no? Que es una cultura mucho más amigable, digamos, mucho más preocupada por el vecino. Quizás a veces son chismosos, pero bueno, es esa interacción y esa calidez que no entras aquí. Por ejemplo, en México, algo que predomina mucho es la fiesta para todo, las celebraciones, las largas sobremesas, conversaciones con amigos, incluso con compañeros de trabajo, que luego se convierten en amigos, ¿no? Eso es mucho más común de encontrar en México que lo que se encuentra aquí en Canadá. También en México, muchas de las fiestas y las tradiciones están relacionadas a la comida. Hay eventos en donde la comida es el invitado principal, digamos, y todo gira en torno a eso. Por ejemplo, si haces una carne asada, por decirte, pues puedes empezar a mediodía y acabar casi hasta la madrugada del año siguiente. En Canadá, por ejemplo, hay algunos eventos en los que si te invitan a lo mejor a casa de un amigo o un familiar, te dicen, bueno, te invito a cenar a mi casa, pero la cena va a ser de 8 de la noche a 11, por ejemplo. Y ya la gente llega a esa hora, a las 8, y a las 11, como ya saben que es el tiempo límite, como si hubieran alquilado un salón, pues todo el mundo se va, no hay nada de la sobremesa o nos lo seguimos o aquí hasta la madrugada. Sí llega a haber, pero no es lo común. Lo más común es que todo sea tan estructurado, con previa cita, previa anticipación y a veces así los horarios limitados. Quizás te pudiera parecer eso como aburrido, muy frío, pero como aquí están acostumbrados, así es, cuando uno llega aquí y empiezas a vivir eso, pues sí te sorprende muchísimo. A mí me pasó una vez que cuando teníamos muy poco tiempo aquí y nos invitaron a una cena, era una persona de mi país, nos dijo a las 7 de la noche y nosotros como mexicanos, ¿a qué hora llegamos? A las 7 de la noche, quizás ni siquiera es tan bien visto llegar en México porque llegas muy temprano y no le has dado tiempo al anfitrón de preparar todo. Y llegar a las 8, pues a lo mejor ya es muy tarde. Aquí en Canadá dijimos, pues, punto medio, 7 y medio. Íbamos llegando a las 7 y media cuando ya nos estaban marcando para ver qué nos había pasado y por qué íbamos tarde. Cuando llevábamos 30 minutos después, entonces no estábamos ajustando ahí ese tipo de costumbres y de cultura que se tiene aquí en Canadá. Dime tú, ¿qué piensas de todo esto? Canadá es un país frío, aburrido. Aún así te interesaría venir a conocerlo. No tienes problema con el clima en invierno tan extremo que se vive aquí. Y hablando de costumbres que tenemos, no únicamente en México, sino yo diría que en casi toda América Latina, hay una serie de hechos que hacemos esas personas latinoamericanas aquí en Canadá que no son bien vistas por los nativos de aquí. Si tú quieres saber cuáles son y qué hacer, pues entonces mira este video que pongo aquí a continuación. Mi nombre es José Carlos, gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto.